Hoy he vuelto a encontrarte luego de un largo tiempo Y en verdad esto no creo, el estado en que te veo Perdona la imprudencia amor, pero te ves acabada, triste y muy delgada Donde quedó tu imponencia, tu mirada lo refleja, en nada eres feliz Ese que está muy junto a ti, solo de si ya te deja Mala mano tiene, con tu cuerpo y con tu vida Con tu vida, tu floresta marchita, despierta de una vez Mala mano tiene, contigo Mala mano tiene, con tu cuerpo y con tu vida Con tu vida, tu floresta marchita, despierta de una vez Mala mano tiene, contigo Mala mano tiene, que nada eres feliz, despierta de una vez, tu floresta marchita Cuando estabas conmigo, a diario sonreías Mala mano tiene, que nada eres feliz, despierta de una vez, tu floresta marchita Y es que no puedo creerlo, no queda nada de chica fina Mala mano tiene, que nada eres feliz, despierta de una vez, tu floresta marchita Si estuvieras conmigo, otra rosa serías Mala mano tiene, con tu cuerpo y con tu vida Mala mano tiene, con tu cuerpo y con tu vida Mala mano tiene, te castigaron por tanto hablar Mala mano tiene, y ahora en el espejo te puedes mirar Mala mano tiene, por eso nunca hay que criticar Mala mano tiene, porque la vida te da sorpresas Y en tu figura ya no hay belleza Mala mano tiene, cuerpo y con tu vida Mala mano tiene, con tu cuerpo y con tu vida Mala mano tiene, conmigo si eras bella y sensual Mala mano, que mala mano, tu cuerpo y con tu vida Mala mano, ese chico arruina tu vida Mala mano, que mala mano, tu cuerpo y tu vida Mala mano Mala mano tiene, con tu cuerpo y con tu vida Con tu vida, tu floresta marchita Ves, despierta de una vez Mala mano tiene, contigo Mala mano, que mala mano, tu cuerpo y con tu amor Mala mano pueblo y con tu vida Mala mano, que mala mano, tu cuerpo y con tu vida